En octubre del 2020, la diputada morista Reina Celeste Asensio Ortega presentó una iniciativa para reformar la fracción cuarta del artículo 29, correspondiente al capítulo de las infracciones y sanciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La propuesta pretende sancionar actos de discriminación con motivo de la identidad sexual y expresión de género de las personas. Dicha reforma fue aprobada el 2 de marzo pasado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados e inmediatamente los prelados católicos pidieron una conducta más reflexiva de los grupos sociales implicados en la discusión de las iniciativas de reforma en asuntos de gran impacto social. Por su parte, la Conferencia de Episcopado Mexicano se centró en que la modificación propuesta por la legisladora de Morena amenaza la libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas, ya que indirectamente limita la difusión y enseñanza de las doctrinas y creencias de las religiones como promover el matrimonio solo entre hombres y mujeres. En una carta titulada, Unidos por el Bien Común, todos los obispos católicos del país expresaron su preocupación por la pretensión de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con la finalidad de que, desde el Estado, se fracture la laicidad y se normen las relaciones de éste con las instituciones religiosas.